Desde el cielo de hermosa mañana, Desde el cielo de hermosa mañana, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe ya. ¡Gracias! ¡Gracias! érica ¡Gracias! Juan Viejito, la virgen, le digo Juan Viejito, la virgen, le digo A este cerro el hijo 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 Pa masterá mi altar A este cerro el hijo Este es el relijo, este es el relijo para hacer cantar. 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 Virgencita milagrosa. Este es el relijo para hacer cantar. 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 Y teniendo el relijo para hacer cantar. Hoy te cantamos el relijo para hacer cantar. Este es 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 el relijo para 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 cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!